En Dubái, Caterine Villalobos, quien este jueves 12 de diciembre participó en la primera Copa de Naciones de Fórmula Femenina, representando por su propia cuenta a Ecuador, por ser de raíces gironenses, clasificó a las finales que se desarrollarán en mayo del 2025. De entre 50 competidoras de todo el mundo, Caterine clasificó en el puesto 26. ¡Bravo a todos por Caterine Villalobos! ¡Bravo! Cada participante debía dar tres vueltas al velódromo y hacerlo en un tiempo inferior a un minuto con 15 segundos. La primera vuelta lo hizo en un minuto 13 segundos, la segunda en un minuto 11 segundos, en la tercera tuvo problemas y debió cambiar de vehículo. Sin embargo, con los tiempos conseguidos, obtuvo el pase a la final. Acompañada de su madre en Oriente Medio, disfrutó el triunfo y envió un mensaje. Esta medalla es por Ecuador. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, especialmente mi familia, con todas sus palabras de apoyo. ¡Sí se puede!